Y hoy vamos a agregar un nuevo Gidget a nuestros dispositivos de Xiaomi No importa si es Xiaomi, Redmi, Redmi Note o Poco Lo vas a poder agregar el nuevo Gidget de música Así que vas a tener tu teléfono bien actualizado No te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video Y antes que ustedes vean este nuevo Gidget Quiero que vean junto conmigo los Gidgets que ya vienen por defecto Así que vamos aquí con el pellizco en la pantalla a la tienda o a la galería de todos los Gidgets Que tienen nuestros teléfonos de Xiaomi, Redmi, Redmi Note o Poco Y vamos a deslizar hasta el Gidget o los Gidgets de música Y solamente son estos tres Uno en formato cuadrado de 4x5 El formato 4x1 Y finalmente el formato 4x2 Todos estos Gidgets son feos Así como ustedes lo escuchan son feos No son muy bonitos, no son muy estéticos Y tampoco funcionan tan bien Así que lo que vamos a hacer es vamos a actualizar esos Gidgets Para tener uno mucho mejor Así que ¿Qué es lo que vamos a hacer? Van a ir al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video Así que vayan corriendo a ese link antes que se caiga Y al hacer tap les va a aparecer algo así como esto Mi Music Gidget Fersabala Esta es la aplicación que van a tener que actualizar Solamente vamos a actualizar la aplicación de música Y van a ver lo que pasa El archivo es de 86.4 Vamos hasta donde dice Download Filed Le damos allí Si aparece pantalla blanca le damos hacia atrás Y finalmente nos va a salir la opción de Start Download Siempre sigue aquí el título Mi Music Gidget Fersabala 86.4 MB Start Download Pantalla blanca Hacemos tap hacia atrás Si tenemos esta pantallita blanca Solo hacemos tap hacia atrás Y le damos tap nuevamente en Start Download Pantalla blanca hacia atrás Start Download Y mágicamente empieza la descarga La descarga va a ser tan rápida como tu conexión de internet Son 86 MB Y como te das cuenta el mío ya ha descargado 86 MB descargados Los podemos instalar desde aquí o desde aquí No hay problema Solamente tenemos que Como dice aquí Míralo Actualizar esta app Le vamos a dar tap en actualizar Porque en realidad no estamos modificando nada Y quiero que vean que lo estoy instalando aquí en mi teléfono personal El Xiaomi 12T Pro Y ustedes van a ver que al momento de actualizarlo No va a haber ningún virus Aquí está haciendo el escaneo de seguridad Y el escaneo de seguridad no se detectaron ningún riesgo Le doy tap en abrir Ya está ya actualizado Ahí como ustedes pueden ver Pueden tener aquí YouTube O la música de su galería Como estamos actualizando nos aparece todo eso No hay problema Vamos a salir ahora Pero antes vamos a dejar una música En este caso de YouTube Pero puedes tener aquí también tu música de tu galería Depende de ti Yo voy a poner aquí de YouTube Una que diga Non-Copyright Sounds Aquí le doy tap Recuerda que desde la aplicación de música No vas a tener anuncios Y vas a tener la posibilidad De escuchar música en segundo plano Muy bien Ya estoy escuchando música Y deslizando de arriba hacia abajo Vas a poder ver que ya me aparece el widget de música En segundo plano Sin embargo el widget que yo quiero Es de aquí de la pantalla Así que hago el pellizco Voy a la tienda de widgets Deslizo 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 Y mira ya no solamente tengo tres Sino que ahora me ha agregado este nuevo widget de música Que viene bastante bien personalizado Solamente dos por uno Le hago tap allí Y como tú puedes ver Ya tengo este nuevo widget de música Que de verdad se ve mucho mejor Va mucho mejor Y además es 100% personalizable Me manda directamente al reproductor de música Allí lo ves Y aquí está Es más Me gusta tanto que voy a quitar uno de estos Está bien Lo quitaré el de la fecha Ya que tengo el calendario arriba Lo voy a poner por aquí Y voy a poner mi widget de música Con el cual puedo tener acceso súper directo A toda mi música Y por cierto Se personaliza Y funciona el botón de play Pausa también chicos Como ustedes lo pueden ver Ahí está el botón Presiono el botón de play Y suena Y si presiono el botón de pausa También está funcionando correctamente Además el widget se personaliza De acuerdo a la música que está Como ustedes pueden ver Ahí tengo una música De carrusel de feria Me aparece la portada Y también en la parte de atrás Aparece todo en blur Y es esa misma imagen La que me aparece aquí En el widget Como ustedes lo pueden ver Ahí está el carrusel de feria Entonces chicos Está funcionando bastante bien Si les gustó este video No olviden darle manito arriba Suscríbanse en el botoncito de aquí debajo O por aquí al costado No olviden seguirme en Instagram Nos vemos Yo soy Fer Zavala Chao chao